Hola amigos, sean bienvenidos a Gol México, mucho más que fútbol. La idea de la anexión de Cuba-México como el distrito número 33 es una propuesta que cada vez se vuelve una realidad, que implica un proceso político y legal complejo. Este informe explora dos pasos y consideraciones claves para que este escenario se lleve a cabo mediante un referéndum. Todo esto ya ha sido analizado por Milenio. La relación entre ambos países, México-Cuba, tiene más de 120 años, una relación que ha pasado por altibajos, pero es decir, que todo esto ha influenciado para que el ministro de Cuba, Manuel Marrero, pida una reforma y pida un referéndum, es decir, una encuesta a cada habitante de Cuba. Esto para que Cuba pueda ser anexada a México y poder ser el distrito número 33. Pero recordemos algunas de las relaciones de México y Cuba. Cuba ha enfrentado una crisis económica persistente, exacerbada por las sanciones internacionales, la ineficiencia del sistema económico socialista y la falta de inversión extranjera. Esto ha resultado en altos niveles de pobreza, escasez de alimentos y medicinas y un deterioro significativo de la calidad de vida. Desempleo y subempleo. La falta de oportunidades laborales y la influencia de salarios en el sector estatal han llevado a un aumento en el desempleo y el subempleo, forzando a muchos cubanos a buscar alternativas informales para subsistir. Infraestructura decrépita. La infraestructura básicas como el sistema de salud, educación y transporte están gravemente deterioradas debido a la falta de recursos y mantenimiento. 2. Régimen político en Cuba. Dictadura. Cuba ha estado bajo el régimen de partido único desde 1959, sin elecciones libres ni derechos políticos plenos para sus ciudadanos. La represión política, la falta de libertades civiles y la censura de la prensa son características constantes del gobierno cubano. Movimiento de disidencia. A pesar de la represión, han surgido movimientos disidientes y protestas sociales que buscan cambios democráticos y mejoras en las condiciones de vida. La falta de respuestas del gobierno ha aumentado la frustración y el descontento popular. 3. Beneficios de la anexión a México. Mejora económica. La anexión a México, podría traer una mejora económica significativa a través de la integración en una economía más desarrollada, con acceso a mercados internacionales y oportunidades de inversión. Aumento de libertades y derecho. Bajo el sistema democrático de México, los ciudadanos cubanos tendrían acceso a derechos y libertades políticas, incluyendo el derecho al voto y la libertad de expresión. 4. Desarrollo social. La integración podría facilitar el acceso a servicios públicos de mejor calidad, como salud, educación y seguridad social, beneficiando a la población cubana. ¿Pero cómo se haría esta anexión? 5. México. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las normas para la incorporación de nuevos territorios. Cualquier anexión requeriría una reforma constitucional y la aprobación de ambas cámaras de Congreso de la Unión. La Constitución de la República de Cuba deberá ser reformada para permitir un referéndum de anexión. 2. Derecho internacional. Los principios de autodeterminación de los pueblos y soberanía nacional establecidos en la Corte de las Naciones Unidas deberán ser respetados. Cualquier proceso de anexión debe contar con el consentimiento de la población cubana y el reconocimiento internacional. Proceso de referéndum. 1. Convocatoria y organización. El gobierno cubano, con el apoyo del gobierno mexicano, convocaría un referéndum nacional. Se establecería una comisión electoral independiente para supervisar el proceso y garantizar su transparencia y legalidad. 2. Campaña y debate público. Se llevaría a cabo una campaña informativa para educar a la población cubana sobre las implicaciones de la anexión. Debates públicos y foros de discusión permitirán a los ciudadanos expresar sus opiniones y preocupaciones. 3. Realización del referéndum. Los ciudadanos cubanos votarían en el referéndum, el cual deberá contar con una participación significativa para ser considerado válido. Una mayoría simple del 50% más 1 sería necesario para aprobar la anexión. 1. Consecuencias de la anexión. 1. Aspectos políticos. Cuba se convertiría en distrito número 33 de México, con representación en el Congreso de la Unión. Adaptación de las leyes locales cubanas para alinearse con la legislación mexicana. 2. Aspectos económicos. 2. Integración de la economía cubana al sistema económico mexicano, incluyendo la moneda, sistema fiscal y regulaciones comerciales. Posibles beneficios económicos a través de inversiones y desarrollo conjunto de infraestructura. 3. Aspectos sociales y culturales. Intercambio cultural y fortalecimiento de lazos históricos entre ambos países. 3. Desafíos en la integración social y adaptación a nuevas normativas y sistemas de gobierno. Desafíos y consideraciones. Opción interna y externa. Resistencia de sectores de la población cubana y posible oposición de la comunidad internacional. Necesidad de diplomacia y negociación para obtener el apoyo de actores claves. 2. Impacto en la identidad nacional. Preservación de la identidad cultural cubano dentro de un marco político diferente. Estrategias para asegurar la representación y participación de los cubanos en el nuevo sistema. La anexión de Cuba a México, mediante un referéndum que es una propuesta que poco a poco se vuelve una realidad, enfrenta numerosos desafíos legales, políticos y sociales. Requeriría un proceso cuidadoso y consensuado, respetando siempre la voluntad de la población cubana y los principios del derecho internacional. La motivación principal detrás de esta iniciativa radica en la necesidad de mejorar las condiciones de vida de los cubanos, ofreciendo una salida a la pobreza y la represión bajo el sistema sexual. Cuba, una isla con una rica historia cultural y una belleza natural impresionante, ha enfrentado décadas de desafíos económicos y políticos bajo un régimen dictatorial. Este informe examina la pobreza en Cuba, el impacto de la dictadura en la vida cotidiana de los cubanos y las recientes aspiraciones de una parte de la población de anexarse a México como el distrito número 33. La relación entre ambos países, México-Cuba, tiene más de 120 años, una relación que ha pasado por altibajos, pero... Es decir, que todo esto ha influenciado para que el ministro de Cuba, Manuel Marrero, pida una reforma y pida un referéndum, es decir, una encuesta a cada habitante de Cuba. Esto para que Cuba pueda ser anexada a México y poder ser el distrito número 33. Pero recordemos algunas de las relaciones de México y Cuba. Todo esto por un referéndum. Todo esto es propuesto por Salvador Valdés Mesa. Es un político y exdirigente sindical cubano. Actual vicepresidente de la República de Cuba desde el 10 de octubre de 2019. Antes de comenzar, sean bienvenidos a History Total. Recuerda suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Comencemos. Pobreza en Cuba. La pobreza en Cuba es un problema persistente, exacerbado por varios factores clave. Embargo económico. El embargo de Estados Unidos, vigente desde 1960, ha limitado el acceso de Cuba a mercados internacionales, bienes esenciales y tecnologías avanzadas. Economía centralizada. La economía cubana está altamente centralizada y controlada por el Estado, lo que ha conducido a una ineficiencia crónica y falta de innovación. Recursos limitados. La escasez de alimentos, medicinas y productos básicos es una realidad diaria para muchos cubanos. Las colas largas y la racionamiento son comunes. Desigualdad social. A pesar de las políticas de igualdad proclamadas por el gobierno, existe una brecha significativa entre aquellos con acceso a divisas extranjeras y la mayoría de la población que depende de los salarios en pesos cubanos. Gracias. 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 Gracias.